Es un lío, es un espectáculo. ¿Por gente de zona subió con ella? Sí, pero fue por gente de zona que fue. Más de 250.000 personas fueron a ver el show. Laura Pausina. Hasta el presidente fue. Hasta el presidente de Cuba fue y bailó allá. ¿Cómo que llama el nuevo? No, 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 no me le diga cómo que le diga. Ñeñeco. No, no, no. Día, ¿qué? Día Balar. No, Día Balar no es... Día Balar es el que le de noticias. Ah. Día Canela. Día Canela. Día Canela. Día Canela. Correctamente. Y bueno, pero hizo un lío, Laura Pausina, sin querer. ¿250? ¿Por qué? Bueno, porque después que cantó, hizo su show muy bonito, los cubanos, las cubanas se lo gozaron. Se tomó una foto con una bandera cubana. Ay, hijo. Ya tú sabes. ¿Y qué pasó? Ya tú sabes, la gente indignada. Que eso no iba. Ah, bueno. ¿La bandera no es de todos los cubanos? Sí, pero que eso se lo puso de vestido. Un vestido de una bandera cubana. Ah, no, no, no. ¿Entendí se puso por ser que era? No, 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 no. ¿Por respeto a la bandera? Dicen eso por ella. Así lo tomaron ellos. Pero que ella dice que fue que se lo regalaron así. Y ella se lo puso. Pero eso no hay nada. Ella por querer alegarlos. Oye, oye, oye. Oye, oye. Con el tema de la bandera, solamente los Estados Unidos es el único lugar donde yo veo que la bandera hacen hasta vasos para brindar, refresco. Claro, y traje de baño y todo. Oye, a propósito del mundial, yo vi una brasileña con la bandera. Correcto. Cuando lo oponen, pero por ejemplo, aquí en nuestro país, tú no puedes hacer eso, porque hay un respeto. Bueno, se puede casi caer preso. Bonice Peda, Carlos David y Richie. ¿Cayeron presos? Cayeron con la bandera. Pero, bueno, y te digo, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, eso no se estila. Por ejemplo, tú ves la fea. Pero, no, en fuera de Estados Unidos. ¿Perdón? Fuera de Estados Unidos no se estila usar la bandera. Lógico, exactamente. Exactamente. Pero yo creo que una vez aquí, el conjunto que es que ella se vistió con la bandera. No, no, no. No, no, no. No. Fue Bonice Peda, Carlos David y Richie, que se lo pusieron, que ayeron presos. Sí, señor. Lo cuento que ella era, porque tenía unos rajos muy grandes en el pecho. Ah, yo recuerdo. Pero lo que está ocurriendo. Tú haces vasos con la bandera americana. Tú haces banderitas para vender carros con la bandera americana. Las mujeres se suben. Traje de baño. Traje de baño con la bandera americana. Traje de baño y todo. Hasta ropa interior yo he visto con eso. Yo no sé por qué. Eso habría que explicármelo en algún momento de la vida. Porque ya sabemos que es el corazón que se lleva en el pecho. Dios mío. No, y eso es parte. Sabemos. A la señora le aplaudo que se siente dominicano. Yo no puedo sentir gringo. Porque es el orgullo. Todo lleva donde quiere. Sabemos. La verdad, no, Ricardo. La verdad tiene razón. Bueno, vamos, vamos a ver. Ay, negro. Nada más que montar los papeles para Finlandia. Viernes. Es igual que yo. Ocho, ¿y no se pasaron en Telemundo suspendiendo a los chamasquitos que relajaron a los chinos? Se le hicieron así a los chinos. Se le hicieron así. ¿Qué es lo que no lo hacemos así? Pero eso es lo que yo creo que es lo que yo creo que es lo que hay aquí. Hay que haber problemas con los haitianos. Ese tipo haitiano. No le digas así. ¿Es haitiano? ¿Tiene su nombre? No lo sé. Es haitiano. Es brasileño. ¿Qué le digo? Vecino occidental. Yo le digo nacionales haitianos. Dios mío. Coisleño. Mi vecino coisleño. Esto es nacionales haitianos. Es un disparate. Ahora lo vienes tú a su pendejo después de que tenemos 20 años. Eso es un disparate. A mí. A mí tú me lo vienes. A haitiano. ¿Cómo eso lo tiene sentido? Señor, eso no tiene sentido. Pero, profesor, tenemos 80 años diciendo nacionales haitianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene 80 años maldichos. ¿Cómo le damos eso? Ahora que tú lo decenas, Clara. 80 años maldichos. Lo que pasa es que como hay tantas cosas, no sé si es prurito. No, el lenguaje pruríticamente correcto ha complicado la vida. No, no. Porque la gente, para no decir que haitianos están de golpe. Nacionales haitianos. Es un disparate. ¿Cómo le dicen a nosotros? A mí me quille. No lo vienes con la llámica. Por eso es que yo me quille. Porque esos son los problemas. No, te quille, papi. Pero tú no dices nacionales cubanos. Tú dices los cubanos. No. A mí, yo tengo 50 años y tengo 50 años yendo nacionales haitianos. Pero tú tienes 50 años oscuros, Ñonguito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Desde que haya sido. Lo que pasa es que son una serie de muletillos, son una serie de cosas a nivel del lenguaje. Como hoy es viernes 30, yo no me voy a indignar. No, no me voy a indignar. No, no. No, no. Que cayera antes no quiere decir que estemos a 30. Pero usted cobró eso. No, usted que estábando a 30 años, yo no. Yo no sé qué diga. No, no me voy a indignar. ¿De dónde vine? Señor Corrango, bro. Algún periodista que en un momento dado por no decir haitianos y no ofenderse, dice nacionales haitianos. ¿Pero eso es una ofensa? Por eso decir haitianos ilegales, dijo, nacionales haitianos indocumentados. Pero ¿dónde tú leíste que eso está mal dicho? Él pudo decir haitianos ilegales. Papá, pero yo no tengo que leerlo. ¿Dónde tú leíste que está mal dicho? Si yo lo tengo 80 años leyéndolo en periódico, en televisión, en radio, en todas partes, escuchando nacionales haitianos. El presidente, el Jesucristo, el Salvador, llegó la verdad a la radio. Eso está maldito, ñunguito. Usted está oscuro. No, usted está oscuro. Esas son las ballas. Pero caen los datos intelectuales que lo dicen de barra en la televisión. Ah, ñunguito, el pendejo. Ah, me llame a mí, porque yo soy un caco de maco. Yo no puedo pedir excusa. Yo soy un analfabeto. El que se está ofendiendo es él. El que se está ofendiendo es él. Simple y llenamente yo estoy diciendo. Que decir nacionales haitianos es un disparate. Porque nadie dice nacionales cubanos, nacionales puertorriqueños. Pero tú tienes 50 años escuchándoselo decir a 80 intelectuales en este país. ¿Por qué tú no le sales al frente a ellos? Ah, no, a ñunguito, el caco de maco. Al de Villa Consuelo, el de Baratado. A un me llame, a mí. Al de los ojos grandes. Eso es cualquier cosa. Al de Baratado. Tanto de que el preciado de líquido. El preciado de agua. Por eso se confunde el papá. ¿Cómo así? Es un verano. Le tome mucho líquido. Saca el preciado líquido. Es necesario de verano. Y tú llevara papá malo al médico. Papá se envicó de un 12 años. No. Ahí en Nueva York. El preciado de líquido. Por eso no es caliente. Usted dijo el preciado de líquido. Yo lo que más precio es él. Ay, no. Mira, tú, Pablo, ahora mi amigo Stalin. Goldito, te quiero ver. Anda con mi hermano. Mi hermano Albert Adams, vicepresidente de alta crédito. Ay, hombre, bueno. Está frío. Hay un cuadro mío allá. Lo ponen de prueba. Arregla ese caso. Y le ponen la cédula. Mira. No ponen la janea ese caso. Y salen huyendo. Hay una bicicleta ahí, ¿verdad? ¿A quién? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Yo soy amigo de su hermano mayor. Dios mío. Siempre es bueno. El data crédito. ¿Tú eres bueno? El data crédito. Pero siempre es bueno está frío con data crédito. Ellos tenían, vivían en San Carlos, ocho, y la bicicleta estaba en el balcón. Yo sabía que estaban ahí ellos, estaban ahí en la bicicleta en el balcón. Estaban ahí, en Sadie y Albert. Por eso no te rojo el morado que está allá. Dios mío. Te digo, mejor en esto, le dicen. El grupo en verde tiene un bono y se baja. Y una placa en blado del mes. Sí, que la bota que dio 0-2. El número, porque se lo hubo de prueba. El 0-2 Correa. Yo traigo un caso complicado a un departamento. Y es un Correa. Oye. Le ponen los papeles. Y es un Correa, no dicen eso. Ay, no, no. Mira, porque mira, a propósito de lo que estamos hablando de la bandera. Me dice Ryan Cambero que en Jamaica hasta hacen bikini y de todo con su bandera. ¿Cómo? Elizabeth Sánchez dice, yo acabo de comprar los vasos. Los platos y las servilletas para la celebración del próximo día 4 de julio. Un barbecue y todos tienen la bandera. Claro. Allá no hay problema con eso. Ya lo saben. Dice Jenny Hernández, pero Celia Cruz se puso un vestido con la bandera cubana y no hubo tanta indignación. Bueno. Bueno, se lo puso Laura Pausini y hay indignación. Aunque quizá era otro tiempo y ahora la gente se indigna más fácil y más rápido por las redes. Bueno, ya lo saben. Ay, mi madre, cuántas cosas es el desahogo, la farándula que está caliente de verdad. Esta tarde en este programa el mismo golpe. Ya lo saben. Ay, mi madre. Me voy para la calle 809 540-1065-809 540-1065. Es el mismo golpe. ¡A lo buenas! Se cayó. ¡A lo buenas! Ay, desahogo farandulero. ¡Buenas! Buenas tardes. Buenas tardes. Ese es el desahogo farandulero. Ya lo saben, este programa el mismo golpe. ¡A lo buenas! ¡Desahogo, buenas! 809 540-1065. ¡Buenas! ¡Aló! Dígame, mi hermano. ¡Oye, buenas tardes! ¡Buenas! Mi desahogo, lamentablemente, eso como todo lo desahogo, palpachá. No, yo dije que palpachá, no. Lo primero que yo dije para empezar en el día de hoy. Él no está escuchando el programa. No, no, que palpachá, ¿no? ¡No! ¡De malgarro! ¡Vamos a chancearlo esta tarde! ¡Vamos a chancearlo esta tarde! ¡No, Mochi! Como noticia de último minuto. Ah, perdón, sí. Sí, que pasó hace apenas unas horas. Fue electa por primera vez en la historia. El primer transexual como reina en España. Y va a participar en el Miss Universo. ¡Oh! Pero dije una cosa, yo disfruto, pero una cosa. Sí, es lindísima. Pero una cosa. Pero una cosa. Pero por eso no. Pero búscalo un gancho. Sí, miren. Pero por eso no. El domingo hay que recordar que es el desfile del orgullo gay. Tú vas a ir, Vito. Yo no puedo ir, no. Yo voy a estar en casa, ¿no? Tú vas a ir, vas a ir. Tú no tienes divertido el domingo. No, pero yo voy a estar en mi casa, te voy a visitar. Pero eso no es año, Vito. ¿A dónde el desfile? ¿En el malecón? En el malecón. ¿Tú vas después del programa? Yo puedo pasar. ¿Correa va? Pero es un problema de Correa, yo puedo pasar. Pero vamos juntos entonces. Acuérdate con los mismos métodos de la observación. Luego hay un espectáculo. ¿A dónde el espectáculo? En ahí en la... Alguien que me llame, que me diga dónde es el espectáculo. Los amigos tuyos, orgullo gay. Sí, pero ¿cuál es el problema? No, pero yo no te estoy diciendo nada. Yo te estoy preguntando. Los amigos tuyos. No, no, no. No mencione nombres. No, no, no. Tú vas a... ¿Quién va a ser el... Cuando corres, el ya para atrás. El no. No, es que son varios animadores en tarima. ¿Usted sabe a quién le toca, verdad? ¿A quién? A esta que está aquí. ¿Tú vas? ¿Bien, sí. ¿Y quién es la...? ¿Quién es la...? ¿Usted sabe que a mí me llamaron fue en este audio y yo todavía tengo que organizarme mañana con eso? Está bien, pero la pregunta mía es... Ah, pues invítame vos. ¿Quién va a ser el rey? No, eso no tengo conocimiento. Tengo que preguntarle a vos. ¿Usted atreve a ser el rey? Se ha hablado mucho de Lisbeth Santos. He escuchado de Lisbeth. Se ha hablado mucho porque Lisbeth subió en estos días un mensaje muy respetuoso. Claro, claro. Y la gente... Muy bonito el de... Bonito y respetuoso. Sí, con una bandera. Con una bandera. Claro que sí. Yo no me meto en eso. Yo vay a ti en casa. Tú vay y vayan ustedes. Vay a ti en casa, vayan ustedes. Pues vayan. Yonguito, vayan ustedes. Yonguito, una pregunta. Y perdóname, no vayas a entender que yo me la he cogido contra ti. Ni mucho menos esta tarde. No es bueno hablar. Pero tú eres... Homofóbico. Homofóbico, no. Yo no soy homofóbico. Yo no soy homofóbico. Yo no veo... Yo no veo... Tú eres homofóbico. No, no, no. Yo soy sagitario. No. Yo soy sagitario. No, yonguito, ya los tiempos no están para ser homofóbico. Pero que yo no soy homofóbico. Homofóbicos no son los que no quieren saber los pájaros. Pero... Yo no... Perdón. Por lo menos ya, eso es un lenguaje... Despectivo. Despectivo, de agresión. Atropellando. Atropellando. Hasta ofensivo. Ofensivo. Retiro eso. Retire eso. Los que no quieren saber de los homosexuales. Homofóbico. Los que no quieren saber de los gays. Se oye más bonito. Púrense gay, puede ser... LGTB. LGTB. Es lo que tú quieres. Eso no son unos gays. No, no, no. Tú sabes lo que eso significa, yonguito. Esa sigla. Tú no sabes. Se rebosó de odio, ella. Ja, mi amor. Le salió lo macha, qué vera. Mira, linda. Sácale hielo a tu vaso que te siento rebosada. ¿Rebozada, yonguito? ¿Cuál tiene que sacarle dos granos de hielo? Dos granos. Dos granos de hielo. A mi balda. ¿Dónde se habló con todo ese hielo? Se estábando con ese tema. Se habló con todo ese hielo. No, no, no. Un cubito de hielo. No, no. Dos cubitos de hielo. Pero el hielo viene en varias versiones. Un cubito. ¿A quién fue que eligieron, Ivonne, como reina de qué? No, no, me están investigando, porque todavía ese dato no se tiene... Pero parece que hay, parece que hay algo. Sí, sí, que tiene que haber. Pero en honor a la verdad, yo estaba hablando el otro día con relación a eso. ¿Tú eres homofóbico? J.R. 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 homofóbico. Sí, se le nota. Se le nota. ¿Tú no tienes amigos de él? No, sí, claro que sí. Claro. ¿Tú no tienes amigos de él? Sí, tengo muchos amigos, pero... ¿Tú te atreverías a ir al desfile? No, por lo tanto, una copia. J.R. 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 A un equipo de voleibol femenino Entonces el tema era Que no me parece Que sea justo Que una persona que le hayan hecho una operación Que anteriormente era un hombre Con condiciones físicas de hombre Compita contra mujeres A él le cabe derecho No creo porque hay mujeres Que tienen condiciones Superiores a los hombres Yo estoy de acuerdo con Jota Pero no lo de fuerza Una mujer no tiene más fuerza Para cosas de atletismo En términos deportivos no En términos deportivos no Para matar con la fuerza Un kille de un hombre Jugando voleibol no es el mismo de una mujer A eso es a lo que me refería La fuerza que tiene un kille Caster Semenya La corredora a los 400 metros Sudafricana Tiene problemas hormonales Incluso Le iban a quitar una medalla de oro Y dijeron no, esto es un varoncito Pero ella lo tiene no porque se inyectó Si no que nació con esa Es lesbiana Es que Ah no Es heavy No pero que Obligado Eso es discriminación También No pero es que el video Oye Oye Tú no tienes que decir que es heavy Es lesbiana Ey no pero no le doy un voz ya Es lesbiana Es el punto ya Yo no soy bofobico Oye Se le hicieron una analicia ahora Y tiene la testosterona Dije que es heavy Más que yo Más que Mohamed Ali Ali sale un brito al lado Usted va a correr con varones Ahora lo estoy diciendo Usted va a correr con varones Pero lo tengo ya samarrado Usted va a correr con varones